panamá panamá es un país precioso con lugares fascinantes que pocas personas conoce y es muy interesante ver cómo hay personas que organizan viajes a otros países sin antes haber terminado de conocer su propio país así que hoy les traigo un pequeño paseo que hice con mi familia a costa bajo colón creo que llegamos hasta donoso estaba explorando un poco el área por allá porque no conocía nada y fue un pequeño paseo sorpresa que se organizó mi papá así que tomé muchas fotos y grabó algunos vídeos yo no sé qué estoy esperando ya vamos al cuero bueno después de ser corto viaje llegamos a la zona del puente que no tomé ninguna foto ni vídeo del puente estaba estaba viendo estaba explorando ya te digo que no lo capturé todo pero si fuimos después a el área de las exclusiones de la ampliación donde está el lago gatúmita la locura y tomé unas fotos como ésta y luego de una hora o dos de viaje una hora y media o dos de viaje llegamos a el puente sobre el río salud si era así que se llama estaba muy precioso tomé una foto y claro después de todo ese recorrido llegamos al área donde queríamos ir que era el río indio creen que hay un ángulo donde se es súper precioso se ve todo el cruce del río así todo bien sexy bien sexy y bueno toman unos videitos por ahí después de que llegamos allá documentamos todo comimos un poquito y nos regresamos regresamos hubiese estado súper cool poder documentar todo si no soy un buen travel blogger que quieres que le diga estoy iniciando en esto y cuál es la lección del vídeo de hoy pues ninguna no mentira antes de organizar algo para salir a viajar al extranjero termina de conocer tu país apoya lo local cine panameño ok eso fue todo por el vídeo y así que les digo chua que suena así